Siempre he sido un hombre que me gustan las cosas bonitas, porque vivía en las ciudades donde la gente se respeta, se asea y se limpia. Entonces yo tengo esos momentos básicos y aquí lo he mostrado a mis vecinos, que ya están adentrando a lo que deben ser las cosas, porque este pueblo es un pueblo de mucho turismo, de mucha gente que nos visita, y quiero que se lleven una impresión muy bonita. Este terreno, había un cerro de aquí que mis vecinos azopescaran, entonces el cerro llevaba casi más o menos de mi casa, de la línea de fábrica, unos 5 metros a favor, el resto era un cerro. Y yo gracias a las señores del Consejo Provincial que me ayudaron, porque eran mis amigos y vivieron en mi casa como 15 años, entonces ellos me ayudaron e hice la calle. Y yo la primera vez que le puse material que traje en mi carro, piedra chispa, entonces yo quisiera decirle a todos mis vecinos, a todos mis pueblos, que traten de asear, de vivir como debe vivir la gente, porque lo más lindo de la vida es presentarse, secarse de presentación para que la gente diga, qué lindo Puerto López, cómo vive. Esa es la parte fundamental que se llevan los que vienen a visitarnos todos los días, y este es el comienzo. El futuro tiene que ser de mucho éxito para este pueblo, muy comercial, muchos turistas. Todos los días, yo y mi señora, hasta arranco los montes con las manos, porque no los corto, los arranco para que no broten, ahorita estaba sacando un poco de catarama. Y esta calle que estoy pisado aquí, es mi esfuerzo, que usted lo dijo, mi esfuerzo. Véale, que le tome la foto a la siembra, hágame ese gran favor, tómele la foto a la avenida, para que así los seres de Puerto López, hagan, hagan minga los vecinos y construyan sus calles bonitas, no que digan que tiran a toda la basura a la calle y que venga el municipio. Eso no es así, tiene que el pueblo cooperar para que las cosas marchen bien. El ejemplo se lo he dado con mucho respeto. Disculpenme si me siento atrevido, pero yo me siento muy orgulloso de ser. Por favor le pido que hacen, porque López es turístico. Yo vivo el turismo ahorita, porque yo fui armador, mi barco se fue a pique, gasté mi último centavo, y yo sigo trabajando, sigo adelante, porque soy un hombre de hecho a trabajo, con mucha honestidad.